Estados Unidos, el cantante y baterista británico Phil Collins fue retenido hoy por la Policía Federal brasileña al desembarcar en Río de Janeiro, informan fuentes oficiales. De acuerdo con las autoridades, el músico, que comienza este jueves una gira de conciertos por varias ciudades de Brasil, no tenía la visa de trabajo que debía presentar a las autoridades brasileñas. Según lo divulgaron medios locales, después de permanecer por más de una hora en la sala de la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional de Galeao, el artista fue liberado. Collins inicia su primera gira como solista en Brasil este jueves en el Estadio de Maracaná de Río de Janeiro. Posteriormente dará conciertos en las ciudades de Sao Pablo y Porto Alegre. Con información de El Universal, en esta nota, de Estados Unidos famoso en problemas Phil Collins Brasil.